El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Llámalo, llámalo, llama tu primo, llama tu vecino y dile que ya está en el aire. Impacto Deportivo por caliente, 104.1 FM. Ramiro Mendoza, ya vivo. Impacto Deportivo. Sabroso, 26 de enero del 2022, ya van cuatro, cuatro miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Voy a crecer, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a vivir, voy a gozar, vivir, 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 a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. Plataforma, Miki. En el año 1956, generó un hecho grandioso en la República Dominicana. Fue el debut de Osvaldo Virgil, quien a propósito nos reportan que ha tenido un problemita de salud, ojalá y todo salga bien. Debutó en el Béisbol de Grandes Ligas en el año 1956, para convertirse en el primer pelotero dominicano en jugar en Grandes Ligas. Eso, amigos oyentes, constituyó un hecho relevante para todos los dominicanos. Luego, llegaron los hermanos Alou, Felipe, Mateo, Jesús, llegó Rico Carti, llegó Juan Marshall, llegó Julián Javier, el segunda base dominicano de los cardenales de San Luis, en la década del 60 y el 70, comenzó una tremenda cosecha de peloteros dominicanos, que se extendió por la década de los 60 y la década de los 70. Principalmente, aquella carrera memorable de Juan Marshall, que comenzó en el año 1961 y terminó en la temporada de 1975. Cinco años después, 1980, se cumplieron los cinco años reglamentarios para que Juan Marichal fuera candidato al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero no pudo entrar en su primer intento, ni pudo entrar en el segundo, y finalmente entró en el tercero, en el año 1983. Ocho años después de su retiro, y tres años después de cumplir los cinco años reglamentarios para ser elegible al Salón de la Fama de Cooperstown. A partir de 1983, la República Dominicana registró una explosión de peloteros de alto nivel en el Béisbol de Grandes Ligas. Jugadores del nivel del Bambino del Caribe, Sammy Sosa, jugadores del nivel de Alex Rodriguez, Vladimir Guerrero, Adrian Beltré, Albert Pujol, entre otros. No se puede mencionar, sin embargo, desde 1956, en que debutó el primer jugador dominicano en Grandes Ligas, Mickey, tuvimos que esperar hasta el año 1983, cuando Juan Marichal, el Dominican Dandy, llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. Eso significa que transcurrieron del 56, 66, 66, casi 30 años, un poquito menos, ¿verdad? 27, 28 años, para que llegara Juan Marichal. Bueno, pues, con la explosión de tantos peloteros dominicanos, era fácil proyectar que iban a venir muchos jugadores dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. Inclusive, Juan Marichal, que siempre ha sido un caballero, bromeaba en cada entrevista, ¡Ay, me siento solo en Cooperstown! ¡Ay, qué frío está eso allá! ¡Yo solito! ¡Quiero que vengan más dominicanos! Hasta que finalmente, amigos oyentes, 32 años después, creo yo que fueron 32, Marichal llegó en el 83, Mickey, y en el 2015 llegó Pedro el Grande. Del 83 al 2000 son 17 y 15, 32 años. Eso fue en el 2015. Pedro Martínez deslumbró la era. Yo, en términos personales, me siento muy contento porque cubrí como periodista deportivo toda su carrera en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Hubo un momento en que nos pusimos guapos, le escribí un par de cositas, pero eso lo arreglamos. Eso son cosas... La gente que no se mete en pleitos de peloteros y periodistas. Y arreglamos eso y ya somos en llames de nuevo, Pedro Martínez y yo. Son pleitecitos de peloteros y periodistas. No se metan en eso, los fanáticos. Entonces, cuando Pedro Martínez llegó al Salón de la Fama de Cooperstown, inmediatamente generó el gran debate nacional. Superó Pedro Martínez a Juan Marichal y basado en los rankings internacionales y nacionales, efectivamente, Pedro Martínez superó a Juan Marichal. Imagínese usted, tres premios a Juan, triple corona de picheo, cinco lideratos de efectividad. Pero eso no es todo, no se queda ahí. Más de tres mil ponches en su carrera. En total, vamos a buscarlo aquí para no hablar de... Aquí está, tres mil ciento cincuenta y cuatro ponches. Y no hay duda de que yo gocé esa carrera de Pedro Martínez y duramos un par de años guapos y confieso al país que me sentía mal porque yo decía, wow, mi piche favorito. Y después arreglamos esa diferencia. Como yo le decía ahorita, no le pongan mucha atención a esos pleitecitos de peloteros y periodistas. Eso es la May del Play, como dice. Entonces, bueno, ya todos somos ya. De hecho, ayer lo vi en la conferencia de prensa de David Ortiz, que estaba allá. Lo saludé con mucho cariño. Buenos amigos de nuevo. Entonces, cuando llegó Pedro Martínez, dijimos, bueno, a partir de ahora, compadre, van a llover los inmortales dominicanos al Salón de la Fama de Cooperstown. Eso fue en el dos mil quince. Bueno, pues, en el dos mil dieciocho llega Vladimir Guerrero, señores, del Black. Eh, efectivamente, en el dos mil dieciocho. Pedro llegó en el quince, Mickey, y tres años después llegó Vladimir Guerrero. Tres años después. Fíjense cómo los peloteros, señores, estoy haciendo un recogido histórico, porque para hablar de la historia hay que conocerla. Y recuerden que la experiencia no se improvisa. Entonces, tuvimos que esperar desde mil novecientos cincuenta y seis, en el que debutó el primer dominicano en grande del ligo, Eduardo Vigel, para que Juan Marichal llegara al Salón de la Fama de Cooperstown en mil novecientos ochenta y tres y convertirse en el primer dominicano en llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Desde el ochenta y tres al dos mil quince pasaron otros treinta y dos años para que la República Dominicana tuviera otro Cooperstown. Bueno, pues resulta que del quince solamente pasaron tres años y Vladimir Guerrero en el dos mil dieciocho también llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. En total, Vladimir Guerrero, cuatrocientos cuarenta y nueve cuadrangulares, pero un gran promedio de bateo, tres dieciocho, mil cuatrocientas noventa y seis carreras remolcadas. Oiganme, esto se está poniendo bueno del en el quince, Pedro, en el dieciocho, Vladimir, y ahora, señores, cuatro años después, tenemos al Big Papi. Yo aplaudo para el Big Papi. Por cierto, he visto en las redes que me han han estado chismeando. Que yo en el quince dije que él no iba. Sí, eso fue en el quince, pero les recuerdo a la gente que estamos en el veintidós, siete años después. Y les recuerdo también que yo reconsideré eso. Escribí una columna, hablé con David Ortiz. He cubierto sus lanzamientos de libros, obras sociales. Estaba anoche en Cooperstown. Así que dejen su chisme y no se metan en pleitecito de pelota entre periodista y pelotero. Es un mensaje constructivo. No se metan en eso. Que ya David y yo estamos bien. Yo estoy muy contento de que él haya llegado al salón de la fama de Cooperstown. Por eso fui anoche al Hotel Intercontinental. Nos dimos un abrazo, un video. Así que dejen su chisme. Sí, como yo en un momento había muchos dominicanos que decían, no, pero que le bateó al asignado. Yo no creo. Pero ya después nosotros cambiamos sobre la marcha, ese pensamiento y eso es historia. No busquen sonido con eso. No se metan en pleitecito de pelotero y periodista. Entonces, no hay dudas de que David Ortiz pues ha llegado al salón de la fama de Cooperstown. Y ha generado de mucha alegría a todos los dominicanos porque tal y como hemos comentado en los últimos días, David Ortiz no solamente fue un tremendo bateador, el mejor bateador asignado en la historia de Ray Ball, sino que es un elemento que se ha preocupado por muchas obras sociales allá en Boston y en la República Dominicana. Ha salvado muchas vidas y eso lo consolida como ser humano. Por eso nosotros los dominicanos todos hoy estamos muy contentos. Ahora, hay dos elementos más que quiero tratar. El primero es que mientras nosotros celebramos que tenemos a Juan Marichal en el Salón de la Fama y tenemos a Pedro Martínez en el Salón de la Fama, que tenemos a Vladimir Guerrero en el Salón de la Fama y que ahora, a partir de la última semana de julio, porque ahí es que entra oficialmente David Ortiz, vamos a tener cuatro miembros del Salón de la Fama. Eso nos genera a los dominicanos una alegría tremenda, pero a la vez nos genera, Miki, también una tristeza. Y la tristeza, atención, Carlos José Rosario, que le encantan los análisis que yo hago, porque Carlos José sabe que yo no soy un periodista de decir, anoche ganaron los Yankees, perdió votos, no, es un periodista de análisis, de vivencias, de momentos inolvidables, de entrevistas que impacten. Ese es Franklin Mirabal, el periodista deportivo número uno de la República Dominicana. Duélale a quien le duela. El más premiado en las últimas tres décadas, con 28 premios. Ay, eso sí duele y pica. Pero vamos a seguir, que no es bueno hablar uno de uno mismo. Entonces, ¿qué es, Miki, lo que nos causa tristeza a los dominicanos? Oye, me nos causa tristeza que en lugar de cuatro, Miki, deberíamos tener siete u ocho peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y lamentablemente, ya sea porque se les comprobó que usaron esteroides o porque se sospecha, como es el caso de Sammy, nosotros deberíamos tener también en el Salón de la Fama de Cooperstown a Alex Rodríguez, a Manny Ramírez y a Sammy Sosa. Entonces, ahorita le voy a hablar sobre los países que tienen más inmortales en Cooperstown. Entonces, nosotros deberíamos tener ahora siete peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y aún así, Miki, lo estoy profundizando, sobre esos siete vienen dos más que van seguros para el Salón de la Fama. A Albert Pujols y a Adrián Beltré. Ahí van nueve. Pero me voy a ir más lejos, Miki. Deberíamos estar llegando a diez miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Por qué? Y que no se ofenda a él porque estoy haciendo un comentario constructivo. No estoy en chismos. Robinson Cano. Robinson Cano, Miki, como segunda base de los Yankees, estaba, miren, el caminito derechito para llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero estos problemas que han tenido esteroides con los metros, lo ha sacado de circulación. Entonces, oigan esta lista de inmortales que en condiciones normales ha debido tener la República Dominicana. Un país de apenas diez millones de dominicanos y dos de haitianos. Vamos a contar los diez de dominicanos, que somos doce, con los dos millones de haitianos que hay aquí. No tenemos nada en contra de los haitianos. Entonces, deberíamos tener diez peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown. Titúlalo Rudy en el canal de YouTube. Franklin Mirabal, dos puntos. Deberíamos tener diez peloteros en Cooperstown. Vamos a contarlo, Miki. Miki, ve contando ahí. Juan Marichal. Pedro Martínez. Vladimir Guerrero. David Ortiz. Sammy Sosa. Robinson Cano. Alex Rodríguez. Manny Ramírez. Y Robinson Cano. Diez peloteros, señores. Usted sabe lo que significa que un país tan pequeño, de tamaño, pero grande de corazón, pudiera exhibir diez peloteros dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. Oiganme, eso es un asunto para uno sentirse orgulloso y certificar que el béisbol es una marca país para la República Dominicana. Un aplauso fuerte, Miki. Muy, muy bien, muy bien. Tú sabes, Miki, que yo tengo muchos amigos peloteros, muchos, muchos. Yo los otros días me puse, a veces tú estás de vago, Miki, me puse a escribir, déjame ver cuántos peloteros amigos yo tengo. Y déjame ver con cuáles yo he peleado o no le caigo bien. Tú sabes cómo está el porcentaje Miki, 90% de los peloteros amigos míos, como un día que están guapitos conmigo. 90, está bien. Pero nada personal, cosa de pelota. Y no hay duda de que cuando yo hablo con ellos, les hago saber lo orgulloso que yo me siento, como periodista deportivo, de haber tenido la oportunidad en estos últimos 35 años, de narrar cada capítulo histórico de estos peloteros. El día pasado peleé con un pelotero. No voy a mencionar el nombre porque ya eso nos hicimos amigos. Y me dijo, mira, nosotros no somos un grupo pelotero. Y tú sabes qué es lo que nos duele, que aunque tú no pegas los cables a veces, tú eres uno de los periodistas dominicanos que más nos exalta, que más nos cubre los periódicos, las radios. Y es verdad, yo soy un aliado del pelotero dominicano. Y esos pleitecitos que a veces llaman, son pleitecitos de pelotas. Por eso le digo a los fanáticos que no se metan en eso. Bueno, pleitecitos de pelotas. Entonces, deberían ser 10 peloteros dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. Vamos a completar este segmento maravilloso. Hablando entonces. Por ejemplo, miren este dato de lo que les voy a hablar ahora. Ahora en Cooperstown hay 18 peloteros latinos. O sea, hay 18 latinos en Cooperstown. Estos datos los voy a extraer ahora en el portal Las Mayores. ¿Ustedes se imaginan? Por lo que de esos 18, lo vamos a ver ahora, hay 3 o 4 que entraron por el comité de veteranos. Pero probablemente si nos vamos a los que entraron directamente por los escritores, la República Dominicana debería tener más inmortales que México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá. Todos los países del mundo junto a la República Dominicana debería tener más inmortales. Por lo que yo le acabo de contar. Eso no es minimizando la calidad del béisbol de México. Respetamos a México. No es minimizando la calidad del béisbol de Puerto Rico. Lo respetamos. No es minimizando a Venezuela, Panamá, Colombia. Lo respetamos a todos. Lo que estoy diciendo es que en condiciones ideales, la República Dominicana debería tener 10 salón de la fama, un total superior a todos los países fuera de Estados Unidos. Unidos todos, la República Dominicana debería tener más inmortales. Ahora vamos a recordar los 18 inmortales que están actualmente en el salón de la fama de Cooperstown. El orden de los factores no altera el producto. Arrancamos con Roberto Alomar de Puerto Rico. El segunda base más espectacular que yo he visto en mi vida. Convocado a 12 Juegos de Estrellas. 10 veces ganador del guante de oro. Y un bateador oportuno. Un aplauso para Roberto Alomar de Puerto Rico. Pedro Martínez. From Dominican Republic. Tres premios a I.O.V. Más de 3.000 ponches. Y dominó en la era de los esteroides. Aplauso para Pedro Martínez. Iván Rodríguez. El mejor catcher que hemos visto en esta generación. Poch Rodríguez. Ganador de 13 guantes de oro. 14 veces convocado al Juego de las Estrellas. A World Select. Most Valuable Player. In American League. In 1999. Aplausos para Iván Rodríguez. Vladimir Guerrero. From the Dominican Republic. Uno de los mejores bateadores de picheos malos. De los mejores brazos. Gran honronero. Y bateador de 300 en grandes ligas. Aplausos para Vladimir Guerrero. From Panama. The best reliever all time. Mariano Rivera. Líder en Juegos Salvados. De todos los tiempos. El grande de los Yankees de Nueva York. Mariano Rivera. Aplausos para Mariano. Edgar Martínez. Quien abrió las puertas al bateón designado. De Latinoamérica. De Puerto Rico. Llegó al Salón de la Fama. Recientemente. En el 2019. Quienes lo enfrentaron. Decían. Que era uno de los bateadores. Más difícil. De pasar. Aplausos para Edgar Martínez. De República Dominicana. El Big Papi. David Ortiz. El ícono. De la Rua de Boston. Uno de los equipos más prestigiosos. En la historia del béisbol. Increíble. Como el Big Papi. Se adueñó. De esa ciudad. Vamos ahora a mencionar. Los peloteros. Por orden de países. Venezuela. Tiene un miembro. En el Salón de la Fama de Cooperstown. Un solo. El gran. Luis Aparicio. Un aplauso para Aparicio. Short stop. De Venezuela. Luis Aparicio. Pero todos sabemos. Que ya vienen otros peloteros. Para el Salón de la Fama. Yo creo. Que han hecho una injusticia. Con Omar Vizquel. Y por ahí viene. Miguel Cabrera. Que va derechito. Para el Salón de la Fama. Panamá. Increíble. Tiene más Cooperstown que Venezuela. Tiene dos. El gran Mariano Rivera. Mejor elevista de todos los tiempos. Y Rock Caru. El rey de los títulos de bateo en su época. Tremendo bateador. Rock Caru. Y Mariano Rivera. All of Fame. Cooperstown de Panamá. Pasamos a la República Dominicana. Juan Marshall. Pedro Martínez. Vlad Guerrero. Y ahora. David Ortiz. Un aplauso para la República Dominicana. Nos vamos ahora. Para Puerto Rico. Puerto Rico. Es el país. Que tiene más inmortales. Por la vía de los escritores de América. Cuba tiene uno más. Pero son varios por el. Por el Comité de Veteranos. Le voy a hablar de eso ahora en breve. De Puerto Rico. Salón de la Fama. Roberto Lomar. Orlando Peruchín Cepeda. Roberto Clemente. Wow. Clemente. Edgar Martínez. Iván Rodríguez. Nos lleva uno ahí. Pero nosotros deberíamos tener diez. Bien. Entonces Cuba. Mezclados. Entre los que entraron por el Comité de Escritores. El Comité de Veteranos. Martín Dijo. José Méndez. Orestes. Mini Miñoncio. Tony Oliva. Tani Pérez. Y Cristóbal Torrientes. Recuerden que ahí hay varios. Que entraron por el Comité de Veteranos. Ahora bien. Ya le hemos dado. Sus méritos. A todos estos. Peloteros. Dominicanos. Y latinoamericanos. Dominicanos. Ahora quiero hacer un breve comentario. Para despedir este segmento. Porque. Vamos a tener más adelante. La conferencia de prensa de anoche. De David Ortiz. Es importante que la gente la escuche. Principalmente la gente que sigue impacto deportivo. A lo largo de 30 años. Que por cierto. Nuestros oyentes. A mí en el orden personal. Me han dado algunas lecciones. En los últimos años. Y es que. Hay momentos en que. Por ejemplo. Alguien entrevista a un pelotero. Y yo digo. Bueno. Yo no lo voy a entrevistar. Porque ya otro programa lo entrevistó. Yo no voy a dar esta noticia. Porque yo creo que otro programa lo dio. Y mucha gente me ha dicho. No Franklin. No, no. Es que nosotros escuchamos impacto deportivo. Tú siempre tienes que poner esa rueda de prensa. Y la notí todo. Porque nosotros te escuchamos a ti. Te seguimos a ti. Olvídate del mundo. Por eso siempre. Siempre hay que darlo todo. En impacto deportivo. Entonces. Dígate lo que yo quería decir. Ayer. Jeff Passant. Uno de los. Principales periodistas estadounidenses. Se desahogó. Y dijo. ¿Cómo es posible. Que el salón de la fama. Se dé el lujo. De no tener a Barry Bones. Y a Roger Clemens. Para mencionar. Dos peloteros. Y decía. Pasan. Que haciendo eso. El salón de la fama. De Cooperstown. Perdía. Su esencia principal. ¿Cuál. Es. Y ha debido ser. La esencia principal. De Cooperstown. Conservar. Los mejores momentos. Del béisbol. Los mejores. Capítulos. Históricos. Del béisbol. Y eso. Yo tengo un tiempo. Diciéndolo. Inclusive. Lo comenté. Con Sammy Sosa. Hace tres años. Les recomendé. Que se saliera. De la votación. De Cooperstown. Como hizo Carl Schilling. El año pasado. No me. No me mencionen. En esa boleta. No voten por mí. Ya. ¿Por qué? Porque si tú me vas a dejar a mí. Diez años. En una boleta. Tú me. Me estás exponiendo. A que. Todos los años. La gente. Esté recordándome. Que yo usé esteroides. O que yo estoy. Bajo sospecha. De esteroides. Y que todos los años. La gente. Esté cuestionando. Mis números. Porque como dijo Sammy Sosa. En una oportunidad. Nadie va a poder borrar mi número. Y por qué el béisbol. No borra. Los siete. Sayon. De Roger Clemens. Y por qué no borra. Los siete premios jugadores. Más valiosos. De Barry Bohn. Y por qué no borra. Los. Las batallas. De jorrones. De Mark Maguire. Y Sammy Sosa. Y los jorrones. De Barry Bohn. Que terminó como líder. Pero que lo borren. Todo eso. Porque eso no sirve. Bórrenlo. Porque si mis números. No sirven. Para yo ir a Cooperstown. Bórrenlo. Entonces alguien dirá. Sí. Sammy. Clemens. Devuelvan los cuartos. Que ustedes se ganaron. Y yo contestaría. Siento pelotero. Sí. A los equipos. Que devuelvan los cuartos. Que ellos se ganaron. Con los palos de nosotros. Porque el béisbol. Está generando. Sobre los diez mil millones. De dólares. Gracias a lo que hacen. Los lanzadores. Los bateadores. Ah sí. Yo me gané. Diez millones. Vente millones. Y ustedes mil millones. Se ganaron. Diez mil millones. Vamos a devolverlos todos. Los cuartos. Entonces. Cuando yo. Vi ayer. Que Roger Clemens. Y Barry Bunch. No entraron. Al salón de la fama. ¿Sabes lo que yo pensé? Ah pero ya. Alex Rodríguez. Que está debutando ahora. Debería hacer una carta. Sáquenme de ahí. Y Manny Ramírez. Sáquenme de ahí. O. Porque ya. Eso es una. Es una línea. No, no. Usted usa esteroide. O estábamos. Usted no va a entrar al salón de la fama. Entonces. Si yo fuera a Alex Rodríguez. Que una vez. Demandó a los yankees. A los médicos. Iba a demandar a la grande liga. Yo hago una cartita. Esta tarde. Y le digo. Atención señor. El salón de la fama. De Cupertown. En vista. De que ustedes han dejado. A los. Quizá. Vamos a decirlo. Dos de los mejores peloteros. La historia del béisbol. Fuera ya. Completaron. Barry Bond. Y Roger Clemens. Excluyame. A partir de ahora. De la votación. ¿Por qué? Porque si ustedes no eligieron. Esos dos leones. Que son americanos. Roger Clemens y Barry Bond. No es verdad. Que van a elegir. A un dominicano. A dos dominicanos. Manny Ramírez. Y a mí. Ustedes me sacan de ahí. De esa lista. Para que el año que viene. Yo no apareceré en la lista. Y que nadie me esté recordando. Durante los próximos 10 años. Que yo use esteroides. Ustedes me sacan de ahí. Ahora bien. ¿Qué le vamos a decir. A los jóvenes. Que tienen. Entre 10 y 20 años. Ahora bien. Que se están enamorando del béisbol. Cada vez que pregunten. ¿Y por qué Barry Bond no está en el salón de la fama? Cuando hay una excursión a Cooperstown. Y la gente no encuentre nada de Barry Bond. De Roger Clemens. De Marmanguay. De San Luis Sosa. De Rodríguez. De Manny Ramírez. Entre otros. Porque como decía Jeff Passan. En su Twitter de ayer. Algo que yo he comentado varias veces. Porque los archivos de este programa. La esencia de Cooperstown. Es preservar la historia del juego. ¿Y cómo se preserva la historia del juego? Reconociendo a todo aquel pelotero. Que ha hecho alguna afaña en el béisbol. Ah bueno mira. El problema es que estos peloteros fallaron. Bueno vamos a ponerle un castigo. ¿Cuál es el castigo? Bueno estos peloteros tienen. 10 años de elegibilidad en el béisbol. Estamos bajando en una línea. A los escritores de béisbol. De que en los primeros 5 años. No voten por estos peloteros. Lo dejen en blanco. Así como hay periodistas que votan. Y devuelven la boleta en blanco. O dicen yo no voy a votar por ese pelotero. Porque me cae mal. Porque como dijo el de Alex Rodríguez. En el 96. Yo no voté por él. Porque todo el mundo. Iba a votar por él. Y yo no quería votar por todo el mundo. O sea todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Entonces. Eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que deberían hacer. Entonces. Como decía. Pasan ayer. Y yo estoy de acuerdo. Cooperstown. Pierde. La esencia. Para lo que fue creado. ¿Cuál es la esencia? Conservar. Los mejores momentos. Las hazañas. Y los recuerdos. De los mejores peloteros. En la historia del béisbol. Y la historia del béisbol. No se puede escribir. Sin tipos como. Barry Bunch. Roger Clemens. Alex Rodríguez. Mandy Ramírez. Sammy Sosa. No se puede escribir. El pecado de los peloteros. No lo pueden pagar ellos solos. Porque en ese pecado de los peloteros. Estuvieron involucrados. Todos los de la industria del béisbol. Eso no podemos. Pisotear al pelotero. Y no. Castigar a los otros. Que tuvieron que ver. En esa era. Difícil. Y complicada del béisbol. Yo quería hacer ese comentario. Porque. Y como un periodista. Por ejemplo. Mañana. El año que viene. Va a votar por Alex. Por Manny. Si ya usted lo votó. Por Clemens y Barry Bunch. Ya. A esos peloteros. Todos esos peloteros. Que usaron esteroides. O están bajo sospecha. Por vergüenza. Deberían. Entre hoy. Mañana. Y el viernes. Le mando una carta. Cooperstown. No, no. Mira. Sácame de ahí. Pero no es que esto es un chisme mío. Ni un pique. No es que me saques. Si me mencionan. En la boleta. El año que viene. Demando a Cooperstown. No pueden usar mi nombre. Y por qué. Bueno. Simple matemática. Si tú no elegiste. En diez años. A Barry Bunch. A Roger Clemens. Tú no me vas a elegir a mí. Entonces no me expongas. A que durante los próximos diez años. Todo el mundo esté preguntando. Ve acá. ¿Y por qué no eligieron a Alex Rodríguez? ¿Y por qué no están votando por Manuel Ramírez? Todos los años. La gente preguntando lo mismo. Todos los años. Esos peloteros. Que fallaron. Ese trago amargo. Todos los años. Todos los años. No papi. Nadie está obligado. A soportar el dolor. Quería decir eso. Y mientras tanto. Sigamos gozando. Nuestros inmortales. Juan Marichal. Pedro Martínez. Vladimir Guerrero. Y David Ortiz. Sabroso. Gracias por seguir en esta historia. Con Impacto Deportivo. Desde mañana. Nos metemos de lleno. En la serie del Caribe. Santo Domingo 2022. Que arranca. Este viernes. En el estadio Quiquilla. Juan Marichal. Vive la pelota con Brugal. Disfruta con pasión. Lo mejor de nosotros. Brugal. La perfección del round. JJ Electric. Veinticinco años de excelencia. Todo tipo de materiales y productos eléctricos. Manuel Ubaldo Gómez. Número siete. Y calle Barahona. Número dos ochenta y cuatro. JJ Electric. Para limpiar la serie. Restaurante Blue Mar. En Palenque, San Cristóbal. Ay, la comida. Las bebidas. Frente al mar. La brisa. Sabroso. Blue Mar Restaurant. En Palenque, San Cristóbal. El Ayuntamiento del Distrito Nacional sigue reparando obras, instalaciones, canchas deportivas. Ayuntamiento del Distrito Nacional. Roda Caribe. Para que tu producción no se detenga. Confía en las mejores partes y repuestos para tu industria. Siga avanzando. Confía en Roda Caribe. Gold Sims. La cadena de gimnasios más grande de la República Dominicana. Crisol. El aceite de los dominicanos. Ay, el aceite de las empanadas. El salado y de los britos. Crisol. El aceite de los dominicanos. Los motores Super Gato están en toda la República Dominicana. Potentes, modernos, económicos. Los motores Super Gato. Cuando voy a Santiago, visito Asadero, Doña Pula. Ay, carne esa pura leña. Y tenemos una sucursal aquí en la cumbre. Si vas para el Cibao o vienes del Cibao hacia la capital. Asadero, Doña Pula. Automallella es el dealer de los dominicanos. Nadie, absolutamente nadie, te da más facilidades que Automallella. Moacito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Puedes apostar a todos los deportes profesionales y tu dinero está seguro. Juancito Sport es una banca para fans. Ahora la suerte está en la tarde, con Lotería Real, la número uno y la mejor. Y Loto Real, millonario de verdad. Farmacia Medicar GBC con un 20% de descuento y abierto los domingos. Farmacia Medicar GBC. En L&R Comercial están todos los electrodomésticos para el hogar. Tenemos más de 30 sucursales en el país. Y recuerda que en L&R Comercial, todos califican. Bueno, pues seguimos, seguimos con el tema del día, la exaltación del Big Papi David Ortiz, el Salón de la Fama de Cooperstown. Y vamos a pasar ahora en dos rondas con la conferencia de prensa anoche en el Hotel Intercontinental Santo Domingo. Muchos temas interesantes tocados por el Big Papi David Ortiz. Adelante con la primera parte de Mickey. Adelante. Antes de irte, Franklin, quiero compartir un mensaje de WhatsApp de uno de los oyentes. Dice, sí, es un mensaje internacional, porque el código, el código, el código es 610. Dice, no, 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 escrito, dice aquí. Franklin Mirabal habló por mil años. Sabroso, cuántas verdades acerca del Cooperstown. Me voy a poner malo, sabroso. Bueno, pues vamos a escuchar al Big Papi David Ortiz aquí en Impacto Deportivo, que ahora en el mes de marzo estará, es un mes de aniversario, Mickey. Estaremos celebrando los 30 años de Impacto Deportivo en radio, en televisión y en el periódico hoy, pero principalmente en la radio. Oye, 30 son 30, 30 años. Hay un coronista deportivo, me reservo el nombre porque no me lo dijo para publicar. Sí, porque él es medio, él es como, ¿cómo es la palabra? Pero como que no le gusta el sonido. Y me dice, mira, te voy a decir algo, pero no lo diga. Digo, yo no, pero dime cuál es el miedo. Me dice, tu grandeza, Franklin, no es que hagas radio, televisión, prensa, redes, libros, sino que lo hayas hecho durante tanto tiempo, porque la consistencia es lo más importante en cualquier profesión. Tú puedes ser el mejor pelotero dos años. Ahora es duro, ser el mejor pelotero por 20 años. Entonces, si tú eres el mejor pelotero por 20 años, ¿qué pasa? ¿Va a pasar la fama de Cooperstown? Vamos a escuchar al Big Papi David Ortiz aquí en Impacto Deportivo. Un equipo está en los laterales con los micrófonos para que pueda ir cediendo el orden a las personas que van a hacer las preguntas. ¿El equipo ya fue recibido todos los micrófonos? ¿A los muchachos de la prensa? Perfecto. Vamos a ir rotando el micrófono según levanten sus manos. Muchas gracias. Adelaide Hernández, David. Cooperstown, cuando te hacían la despedida en Boston, que te hicieron una despedida maravillosa en todos los estadios, pero específicamente en Boston, en cada uno de los estadios te hicieron un homenaje como si te hubiese, si cada ciudad te estuviera reconociendo el gran trabajo que ha hecho el Big Papi durante toda su carrera. Todo el mundo decía en el estadio, ese es un futuro Holofren. Llegó el momento de que fuiste ensalzado a Cooperstown. Ya después de recibir la llamada, ya después de estar más tranquilo, ¿qué hay en el corazón de David en torno a esta exaltación? Bueno, todavía no he procesado. No lo voy a mentir, comadre. Eso todavía temberemos. Cuando viera a ver... Ese, comadre, estamos todavía impactados, como dices. De verdad es una noticia que es muy fácil de procesar. O sea, tú sabes que yo no le había prestado atención a lo difícil que es entrar en la primera vuelta en el Salón de la Fama. ¿Me entiendes? Yo lo que... La mente mía, lo que decía, oye, cuando sé que tú entras en el Salón de la Fama, sea en la primera, sea en la 10, sea en la que sea, tú entrate porque es que eso es un grupo de más... Es un grupo ente de jugadores al cual pertenece el caballo que está aquí. ¿Tú me entiendes? A mi compadre, por ejemplo, que es uno de los Salones de la Fama más cercanos que yo he tenido en mi vida. A compadre yo lo veo y yo muchas veces digo, y es verdad que yo jugué con ese tigre. ¿Tú me entiendes? Yo de verdad muchas veces ni me lo creo por ese respeto que yo le tengo al que tenga el Salón de la Fama. ¿Me entiendes? Y mi compadre te puede dar testimonio de eso. Y de momento tú... De que te vamos a subir al roster de los 340 tigres que están ahí. Y de verdad, eso toma un tiempo para tú procesarlo y decir, wow, la verdad que hicimos una buena buena mientras jugamos, pero eso es un proceso que yo entiendo que me va a tomar un par de días para yo, tú sabes, asimilarlo. David, William Ice, editor deportivo de Nuevo Diario. David, lamentablemente no estuvimos contigo cuando te tomo la llamada de prestado cuando te llamo. ¿Cuál es tu...? Háblanos sobre ese momento cuando te llamo. Y me dicen, ya tú eres un inmortal de tu prestado. Es la primera. La segunda es el porcentaje. Nosotros siempre manejamos el 84, el 83, el 82. Terminamos con 77.9. ¿Verdad? Tu valoración. Sí, sí, 77.9. Bueno, primeramente la llamada fue algo de verdad que nosotros estábamos relajando y compartiendo con familia y de repente me entró un teléfono, un número de teléfono que decía Cooperstown. A lo primero, me dice mi agente, me dice Fernando, yo creo que ese Mariano que te está llamando para saludarte. Digo, pero tú estás seguro porque este número dice Cooperstown? Y yo creo que el de Mariano debería decirlo a ellos. Entonces, la primera llamada se cayó y la segunda entró igual y dice Fernando, espérate que esas son las agentes que están tirando, aguántate. Vamos a hacer eso, pero yo entiendo que basado en lo que yo aprendí de entrar a Cooperstown, específicamente la primera vuelta, eso es algo muy difícil, eso es algo muy difícil, eso es algo muy extremo, especialmente en la situación mía en que el factor débil en mi carrera, del que todo el mundo hablaba siempre fue, del ser del batido alucinado, tú me entiendes? Y entré en la primera vuelta, yo de verdad, tú me empachiche ahora mismo y yo no lo siento porque eso es algo extremadamente difícil, tú me entiendes? O sea, tú me estás diciendo que no importa la puntuación, cuando tú pasas, te ponen un nivel, básicamente, de un animal como este que está aquí al lado mío, es un lío, es un lío, o sea, ponerte en ese grupo, eso no es fácil, y yo en realidad, solamente con el simplemente hecho de que recibiese llamada, humildemente hablando, yo me siento, es un honor para mí, de verdad, de verdad, de verdad, porque yo he compartido con unos cuantos Cooperstown y cuando yo me, cuando yo paso tiempo con esa gente, es un aprendizaje, de verdad. Buenas noches, David José Cáceres, del periódico Hoy. David, en menos de 100 días, tres cosas grandes, inmortal del deporte de la República Dominicana, hoy inmortal de Cooperstown y en ocho días inmortal del pabellón de la fama de la serie del Caribe. Pocos atletas han logrado tres inducciones en menos de 100 días, quiero conocer tu parecer. Y segundo, ¿cómo estaría tu madre al saber hoy que fuiste electo al salón de la fama de Cooperstown? ¿Cómo hubiese reaccionado tu madre al conocer la noticia hoy? Bueno, pues, primeramente, esos tres logros de ser exaltado al Cooperstown, al salón de la fama del pabellón dominicano y al de la serie del Caribe, es más que uno, en verdad. Es algo que usted sienta, también me tomará mi tiempo en cualquier instante pensar en todas esas emociones que ha vivido la fanaticada de la República Dominicana. A mí me llamaron hace un par de semanas para decirme lo de la exaltación de la serie del Caribe. Y de una vez me llegó a la mente ese famoso batazo que yo di en Puerto Rico para dar una serie mundial, para dar ese campeonato a mi país, la República Dominicana. Y son cosas que en tu carrera tú vas como que archivándolas. Pero mientras tú estás jugando, tú no le estás dando mente. ¿Me entiendes? Ahora yo me siento muchas veces en YouTube a ver, por ejemplo, los mejores batazos del Big Papio, de David, el tipo así. Y ahora me impresiona porque ya yo lo muevo. Ya yo lo que me enfoco, no es ni siquiera en los batazos que yo di, sino en las emociones que yo veía que los fanáticos vivían. Porque nosotros somos entertainers, nosotros somos gente que de una manera u otra traemos felicidad y de ahí es que viene el ser partícipe de lo que está pasando ahora mismo. Pero de verdad es algo que es un buen momento en mi vida y gracias a Dios vuelvo y repito por darme la oportunidad de tener personas como esta que están aquí a mi alrededor que uno muchas veces como un muchacho del fin uno entiende que se la sabe todo y estos tigres son los que alinean a uno y te dicen no, por ahí no, por aquí. ¿Me entiendes? Y a todo el mamá que está allá afuera mirando esto siempre recuerden que hay una gente que está aquí primero que ustedes que se sabe el camino antes que ustedes lo pasen y siempre te van a dar el acusado correcto de ver que como tú lo quieras poner hoy. Oye, mami si mami tuviera que estuviera bailando ahí ahora mismo ahí estuviera bailando mirando su pupilo que aplausos David, Martín Rodríguez de Noticias S.I.N. Tienes un hombre al lado que te recomendó para jugar con los niños de Rojas de Bosco en el 2003. Y hoy recibes la llamada con esa persona a tu lado de tu compadre. Y tendrás una placa en tu persona junto con él. ¿Cómo defines eso para tu carrera? Esa es la primera y la segunda. ¿Qué opinión te merece que los grandes equipos de Rojas de Bosco, de Rojas de Bosco y de Rojas de Bosco en su décima oportunidad no estén, no fueran elitiosos? Bueno, primeramente, yo siempre he dicho que esas dos figuras para mí son saludables. ¿Por qué? Porque simplemente he hecho que yo me acuerdo, yo empezando mis días en la Gran Liga. Yo una vez, cuando estaba en la Liga Menores, que yo jugaba para Cial, yo me acuerdo que una vez yo íbamos de un play para otro. Y cuando yo jugaba con Cial, en la Liga Menores, yo tenía un complejo que compartía, no sé si lo tienen todavía, pero compartía en el estadio con San Diego. Entonces yo un día vi a Barrejón, yo cogiendo de un play para otro. Y cuando yo era ese tipo, yo dije, wow, una cosa impresionante. Y de repente, llegó la hora de yo batear en la práctica y yo me senté ahí con un muchachito cualquiera a verlo bateando en la práctica ahí. Y fue algo que de verdad me impactó. Y después lo conocí, después que llegué en la Liga, y eso era, ese era un tipo que de verdad, eh, ese tipo era, para mí, para mí, el mejor bateador de todos los tiempos. Eh, sin lugar a dudas, lo fue Barrejón. Y yo entiendo que, eh, yo entendía que él iba a entrar al Salón de la FAM en la vuelta. Yo estaba viendo, duró un tiempo, durando la votación, tanto el compañero Clámino. Pero, al final del día, yo no voto, yo no tengo ese poder para, eso es lo que yo entiendo, pero no tengo esa potestad, los, 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 los escritores estaban, la razón por la cual yo no he entrado, pero para mí es un Salón de la FAM. Y, ¿cuál fue la otra pregunta? Bueno, eh, jajaja, jajaja, tú sabes que el compadre, él es lo que no sabe que él tiene, como es lo que le llamaba, o un hijo, tío, es un hermano, el cual, Dios lo mostró con tener lo que guiando el camino, porque primeramente tuvo que, en voto, me llamaba conmigo, ¿de que un pertaño no será? Y él se la sabe todo, él tiene el par de años ahí, así que, bobo pa' él. Buenas noches, David, Jessica Azbón, Noticias SNCN. Hola, Jessy. Pocas veces, te he visto llorar, pocas veces, en algún momento en tu carrera, tu vida, al retirarte, pensaste que no llegarías al Salón de la FAM cuando estuviste herido, en un momento súper difícil en tu vida. ¿Qué te digo? El Salón de la FAM es algo que yo de verdad nunca, yo no empecé a pensar en el Salón de la FAM hasta este último año, de verdad, te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque es algo que es un poco controversial, porque tú tanto oyes cosas a favor tuyas, como cosas negativas, tú hay muchos elementos los cuales te ponen a pensar en el caso específico mío. En el caso específico de mi compadre, yo no creo que yo escuché a nadie diciendo nada negativo en torno al no. Es tipo, el día que llegué se fue. ¡Bum! ¿Me entiendes? Pero el caso hipotético mío, por lo de la posición que yo juego, por la historia que hay por ahí de lo que salió en el 2003, siempre salían y surgían muchas historias negativas. Entonces, yo no me decidí, porque yo soy un tipo que yo controlo mi mente y enfoco la mente mía y mi visión en lo que yo quiero. A mí nadie me saca de mi caballo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo cuando me retiré, yo decidí no hablar de eso y poner atención cuando llegue ese momento, que ahí está mi compadre que te puede decir, pero acá, tú eres salón de la fama o no, eso, yo no tengo control de eso. Yo hice lo que yo tenía que hacer en el terreno. Si un salón de la fama lo meten en el salón de la fama por lo que hace en el terreno dentro de su periodo de tiempo, cuando le dan su oportunidad, pues yo soy salón de la fama. Pero yo no he entrado en discusión ni en, tú me dices, yo te digo con la gente porque al final de la liga ¿y qué tú ganas más? Nada. Eso es que se lo dejan en la mano a los votantes, a los baseball writers, cuando llegue su momento y pasa lo que sucedió. Ellos entendían que yo no estaba en la fama. Por eso estamos. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.